Hola gente, gracias por estar. ¿Cómo están? Acá en el canal de activismo travesti trans estamos muy contentas porque recién acabamos de terminar el video que quedó como resultado de la entrevista que Silvina Giaganti le hiciera a Violeta Alegre. Violeta es una activista travesti trans que entre otras cosas es docente de la diplomatura en género, Políticas y Participación de la Universidad General Sarmiento. Bueno, decirles que este es un contenido bastante extenso, por eso está dividido en varios capítulos, pero enamórense de estos contenidos y por favor compartanlos porque es una victoria para los movimientos travesti trans que ahora sean las propias personas travesti trans que hablan de sus vidas, que hacen sus investigaciones, que realizan sus coloquios, así que yo decirles por favor que como siempre que compartan, que le den a la campanita si tendrán novedades nuestras y chau, chau. ¿Qué pasa con el amor en y de una travesti? ¿Qué pasa con el amor de una travesti hacia otra persona y de otra persona? Que es difícil, creo que es difícil para todos, pero en nuestro caso porque nuestras corporalidades están hipersexualizadas, están cosificadas, nosotras mismas también, inclusive nos cuesta mucho, no sé, en mi momento de transición, por ejemplo, a los 13 años, yo no tenía referencias que yo creía que también me comía el discurso del cuerpo equivocado, ¿no? ¿Cuál sería el cuerpo correcto? No lo sabemos y no existe, creo. Pero esos discursos que empiezan a operar, ¿no? O que en nuestro cuerpo faltan cosas o sobran cosas, ¿cómo nos vinculamos? Yo creo que hay una pregunta fundante que nos hacemos las personas travestis y trans que es quién nos va a amar, ¿no? Porque en una sociedad que nos muestra únicamente dos modelos, que es el femenino y el masculino y como parte sistémico, eso es lo hombre y la mujer, quienes rompemos con esa binariedad, nos llega esa pregunta, esa interrogante. Y muchas veces llega con un avión y con mucho dolor, porque son cuestiones que es de las preguntas sobras y que no las encontrás, esas respuestas en la familia, que no las encontrás en ninguna institución, quizá ahí ya puede llegar a presentarse cuando empezamos a encontrarnos con otras compañeras travestis y trans, que tampoco es una cuestión homogénea, que todas sentimos iguales, pero yo creo que ahí hay un punto de encuentro. Por eso yo, en ese sentido, creo que la identidad travesti es una identidad colectiva que nos une y que desde ahí nos construimos y resignificamos eso, eso que también ha sido durante mucho tiempo un insulto para muchas compañeras y a empezar a reconocernos de esas particularidades. En los amores nos pasan un montón de cosas, no sé, por ejemplo, esta cuestión de invisibilizarnos, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado que te digan, bueno, no, pero vos para mí sos una mujer, ¿no? Eso tiene un mensaje de invisibilizar muy fuerte y mi respuesta, no teniendo la experiencia y el empoderamiento que puedo tener hoy gracias a lo colectivo y al encuentro con otras y otros, era, bueno, qué bueno, qué bueno que me veas así, qué bueno, entonces va a estar todo bien y que esto que lo otro. Hoy por hoy yo digo, no, si querés salir con una mujer, andate con una mujer, ahí tenés la puerta, hay muchas, porque yo quiero que se me reconozcan mis particularidades y yo soy travesti, me posiciono desde ese lugar, porque aparte esas particularidades llegan en algún momento, la sociedad, inclusive con toda la, lo que pasa con los vínculos, ¿no? Hablando de varones, sí, heterosexuales, la exigencia que hay ahí también, esa cosa de verte linda con una corporalidad que no se te note, que no se te note qué, ¿no? Que no se te note que sos travesti, que tenés un pelo de más, que tus facciones quizá no responden a la belleza estereotipada como femenina o como masculina, yo por lo menos, a mí me encanta y creo que parte de mi activismo es esta, empezar a reconocernos con nuestras particularidades y si nos quieren, que nos quieran travestis y trans. Me pasó que alguien, X, me dijera, para mí sos una mujer, lo que veo ahí es como una inclusión en términos heterocentrados, sos una mujer, sí, sí, totalmente, es que bueno, ahí opera esta cuestión que te decía, ¿no? Con no poder ver más allá de lo binario, ¿no? Otras posibilidades de existir, de ser y estar en el mundo que sí, nosotras venimos a mostrar esas otras posibilidades y que le jode, le jode a todo un sistema, ¿no? Que ya sabemos, y ahí podríamos estar horas hablando a qué sistemas, al capitalismo, a esta cuestión de que nos quieren productoras de bienes y servicios, con determinadas formas reproductivas, con un único modelo de familia y todo lo que ya sabemos, y que claramente en eso no entramos. Entonces, la abyección, ahí quedamos, en los márgenes, y lo peor de todo eso es que a mí no me jode estar en los márgenes, me jode no tener derechos, me jode que nos maten, me jode que recibamos violencias, porque la verdad que también el discurso de la inclusión, la verdad que es bastante tramposo, ¿no? Digo, ¿a dónde nos quieren incluir? ¿A qué identidad me querés incluir para quererme? ¿A qué identidad querés incluirme para tener derechos? Entonces, no, hasta acá llegamos y me parece que en ese sentido queremos que nos reconozcan en estas corporalidades, en nuestras especificidades, inclusive con una propuesta también, no solamente para nosotras, sino para un mundo que está fallido, ¿no? Con un sistema laboral que está fallido, con un sistema de salud educativo que está fallido. Las pruebas están en nuestras caras hoy, un barbijo, un no reconocimiento hacia la otredad, hacia otras especies, digo, estamos en un momento de colapso climático, el mundo se fue al carajo, y me parece que en eso tenemos que ver qué sistemas llevaron, y qué sistemas sostenemos y a cuáles discutimos. Entonces es como muy complejo el tema de... Otro prejuicio hacia las travestis y que es que van o que gustan o que el objeto de su afecto sexual es el parón heterocis. Es que bueno, es que ahí también opera, digamos, la heterosexualidad obligatoria, también nos hace pensar de que si yo soy una feminidad, tengo que tener una orientación sexual hacia masculinidades, ¿no? Digo, o al revés. Y la verdad que últimamente se ven otro tipo de vínculos, digo, chicas trans relacionadas con otras chicas trans, o con un varón trans, o lesbianas, digo, porque sí, claramente siempre se confundió el tema de la identidad de género y la orientación sexual. Me pasó a mí, digo, con compañera que le dije, yo estoy saliendo con esta chica, y me dice, ah, pero vos sos un loco, ¿para qué transicionaste? Bueno, pasa, sí, porque tenemos tan encarnada esta cuestión de que si sos una feminidad, así todo, seas trans, nos tenemos que tener atracción erótico-afectiva por una masculinidad, y no siempre es así. Entonces, a mí me encanta ver toda esa ruptura que se empieza a generar. Se empieza a generar también, bueno, con las nuevas generaciones, con esta cuestión de que tienen bien en claro que, bueno, no todas, pero esta cuestión de que son mucho más libres, porque hay toda una lucha también que hoy permite pensarse en otras vidas, en otros afectos más movibles, no estáticos, porque también caemos en las trampas de las taxonomías, ¿no? Lo de LGBTIQ, que también algunas hablan de orientaciones sexuales, otras de identidades de género, y parece que de ahí no nos podemos mover, ¿no? Y qué pasa cuando una marica gusta a una chica trans, o conflicto. Porque también lo taxonómico y encasillarnos en estas cuestiones de gay, lesbiana, o, bueno, lesbiana se amplía, obviamente, no solamente a una orientación sexual, pero el pensar de que caemos ahí, ya está, somos toda la vida eso. No, somos un devenir, nos van gustando diferentes cosas, nos pueden, podemos sentir diferentes atracciones por diferentes identidades, orientaciones sexuales, y eso nos tiene que, digamos, ¿no? Nos tiene que alterar, nos tiene que dejar tranqui, respondiendo a nuestro deseo que va cambiando, y está buenísimo que así sea. Era Loana que decía que las travestis debían hablar más de sus cuerpos, del amor y de corporalidades, ¿no? Estamos todo el tiempo atendiendo la emergencia de poder sobrevivir en un sistema que nos quiere exterminar, claramente nos quiere exterminar. Entonces, parecería que pensar en el amor o en algunas cuestiones que tienen que ver con más sensibles, por así decirlo, parece como un privilegio, ¿no? Entonces, pensarse en el amor, en las prácticas sexuales, que claramente están, lo que pasa es que están únicamente permitidas en un sistema, ¿no? O en lo clandestino, o en el sistema de la prostitución, o trabajo sexual, y de ahí no nos podemos mover, digo, pasa un montón de que se dan los vínculos, está en el deseo, está, pero está únicamente en un lugar, en el consumo, en la hipersexualización, a nosotros nos dicen te invito a tomar un café, nos preguntan cuánto cobras, más o menos así. Entonces, digo, cuando empezás a tener ese tipo de propuestas, y no por moralista, porque podría decirle tranquilamente 500 pesos, pero no, digo, ahí te das cuenta de cómo se encaran los vínculos y cómo se ponen nuestros cuerpos, nuestras identidades, por otro canal, ¿no? Que es el prostitutivo. Sí, esa famosa frase de la prostitución como destino. Exacto. ¿No? Como si no hubiera ninguna otra alternativa posible en la vida de una travesti, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa con eso? Sí, yo creo que en realidad ahí el tema es cuando es un destino, ¿no? Cuando, y teniendo en cuenta también sin entrar en el debate de la prostitución o trabajo sexual, cuando termina siendo un único destino para una, por una cuestión identitaria aparte, ¿no? Sin tener en cuenta que eso, que es por una cuestión identitaria y también por una cuestión de que tenés que sobrevivir. Y sin tener en cuenta tampoco que somos niñas expulsadas de hogares heterosexuales entre los 8 y los 13 años de edad. No somos personas adultas que decimos, bueno, a ver qué alternativas tenemos, bueno, acá podemos ir a hacer esto, podemos ir a hacer lo otro, tenemos estas opciones, no. Es únicamente ese sistema en el cual estamos cloacalizadas, diría también Loana. Entonces, cuando es así, es cuando lo tenemos que poner en atención, porque no hay posibilidades. Y si hay posibilidades y es tu elección, es la elección de cualquier persona, genial, derechos. Entonces, digo, eso me parece que es el problema y aparte de que justamente a mí no me gusta pensar en términos binarios, tampoco me gusta pensar en términos binarios, trabajo sexual, regulacionismo, abolicionismo, digo, me parece que nos tenemos que correr, que aparte son figuras jurídicas, nos tenemos que correr y entrar en diálogo, más allá de que sabemos que es un debate interminable dentro de los movimientos feministas y que de muchos años y cada vez más virulento, pero me parece justamente que tenemos que entrar en diálogo y tratar de romper las matrices que nos están llevando a seguir flexionándonos. Y de considerarte y de haber llegado al feminismo, ¿cómo llegaste? Hice una diplomatura en género, pues en política en el 2015, del cual obviamente me brindó un montón de herramientas para entender. Yo venía de una relación bastante traumática, con violencia y en realidad las herramientas que me brindó en ese momento esa diplomatura, que obviamente eran todas cuestiones del feminismo, me hicieron dar cuenta de que no tenía que personalizar, no era este sujeto puntualmente, era una matriz que estaba, que construía este tipo de sujetos. Entonces empecé a ver las violencias, a ponerle nombre a un montón de cosas que no tenía, inclusive personales. Conozco a Marlene, a Marlene Guayar en esa diplomatura y bueno, me cambió la mirada, por supuesto, así que ese creo que fue uno de los momentos que empiezo a tomar herramientas del feminismo. Y desde ese momento habitarlo con diferentes organizaciones, fundamos una organización con Susie Shock y con Marlene Guayar, la colectiva Loana Berkins. Sí, sí, me considero feminista, porque tiene que ver con una ética para mí el feminismo, más allá de las campañas a las cuales nos vamos inscribiendo en determinados momentos, la ley de interrupción legal del embarazo, la ley de cupo laboral trans, son todas inscripciones que hacemos y vendrán otras que tienen que ver con el marco de derechos humanos, con la autonomía, con decidir sobre nuestras corporalidades, nuestros deseos y esas son herramientas que nos han brindado los diferentes feminismos. En realidad sí, me considero feminista y creo que no hay por supuesto un solo feminismo, que justamente eso es lo que a veces viene a confundir un poco el feminismo con un sujeto político que es la mujer y ahí me parece que se generan algunas confusiones, pero sí, sí, por supuesto que me considero feminista. si se puede decir ¿cuál es la situación actual con respecto a esa agenda emocional de espaldas a las travestis? Ante, por ejemplo, un crimen hacia una compañera travesti trans no tiene las mismas repercusiones, nos ha pasado, digo, no hace mucho tiempo, por ejemplo, crímenes de compañeras que éramos 20, 30, solas llorando en una plaza y ahí no estaban todos los movimientos feministas, digo, no estaban los movimientos de mujeres, entonces eso nos duele también muchísimo porque nos pone en evidencia de que no valen esas vidas al igual que otras, ¿no? Básicamente que no estamos incluidas, que estamos todavía peleando por derechos humanos básicos, tener acceso a derechos humanos básicos, yo creo que eso se da en casi todas, después con diferentes particularidades geopolíticas, digo, que también nos cuesta pensar un montón a veces porque los activismos lamentablemente están centralizados en grandes ciudades, yo las asambleas, yo vivo en el conurbano, viví gran parte de mi vida en el conurbano y para venir a una asamblea me tenía que tomar el tren, venir acá, acá tenía voz, digo, allá era imposible porque aparte estás súper sola, no sé, la vez que me quise hacer la loca que fui al municipio a hacer ahí un par de movidas me amenazaron, digo, es muy jodido como lo sola que estás en algunos lugares y no me quiero imaginar, yo estoy a 30 kilómetros, no me quiero imaginar en una provincia, en Salta, en diferentes provincias, querer activar, querer desarticular un montón de hipocresías, de desigualdades y poder organizarte con otras compañeras para decir, bueno, hasta acá llegamos y que esa potencia que da lo colectivo se pueda llegar a gestar, es muy difícil, entonces en eso yo creo que lo que nos encontramos todas todavía es en un proceso de transformación, de lucha por justamente el acceso a derechos humanos, básicos, básicos, y bueno, ni hablar de la agenda emocional, como decía, que me refiero a esto vincular, con otras y otros, con desarticular la hipocresía, en cuestiones afectivas, en el consumo de nuestros cuerpos, en que no nos puedan ver como personas dignas de ser amadas, de ser deseadas, que eso pueda transcurrir con determinada normalidad, que podamos ir de la mano en la calle con quien queremos, un montón de cuestiones que parecen chiquititas, pero que son enormes y que tenemos el total derecho a vivirlas. Empezó un poco en la ley de identidad de género, ¿no? Con todo lo pionera y ejemplar que ha sido, aún así es una inclusión en términos heterocentrados también. Es que el sistema es así, y obviamente todo lo jurídico también. En realidad yo creo que igualmente la ley de identidad de género viene a romper con esta cuestión binaria y en realidad es correlativa a otros sistemas. Por ejemplo, digo, las posibilidades que están actualmente en el cambio registral son binarias, pero son binarias porque dependen de otras instituciones como por ejemplo el RENAPER que te reconoce lo femenino y lo masculino. Entonces, la ley no sé si es binaria, pero como está correlacionada con otras instituciones se convierte en algo binario. Entonces, tenemos que ir a dar otras discusiones o llevar las discusiones a otras instituciones que reconozcan otras identidades. Pero la ley en ese sentido, bueno, primero que es una lucha inconmensurable de compañeras que han dejado la vida y así como vos decís es vanguardista a nivel mundial y nos permite justamente empezar a construir, a poner en la agenda política la construcción de una ciudadanía travesti trans, no binaria, pero bueno, también como toda ley es necesaria promulgarla, militarla y que generen el cambio cultural que necesitan para que puedan ser efectivas y hacer de nuestras vidas vivibles en nuestros propios términos. ¿Cómo es el recorrido universitario para una travesti? Mi primera experiencia universitaria fue en una diplomatura en géneros y política así que fue como bastante abrazada, digamos. Claro. y después que me encontré con Marlene que ahí nos pegamos y nunca más nos despegamos así que fue muy hermoso esa experiencia. Después en la otra carrera que aún continúo que es la licenciatura en antropología y es difícil porque son lugares solitarios, no hay otras compañeras o otras referencias que puedan decir bueno, me voy a estudiar como una... Y siempre está esa cuestión de los grupitos, ¿no? Que son cis, hetero, la mayoría y que te dejan de lado y que tenés que estar ahí viendo cómo manejas las situaciones o que tu voz no tiene el mismo... No es escuchada como cualquier otra, digo. Son lugares sanitarias las instituciones de por sí, educativas, cualquier tipo de institución. Así que en ese sentido para mí fue al principio fue bastante difícil pero pero después no, fui con otra cabeza, con otro ya habiendo transitado los activismos, los feminismos, yo iba a romper, ¿viste? Ahí como a poner en tensión, a discutirle a los profesores y ya me veían y dices, vos qué pesada, ya sabemos que va a salir con el género, con esto, pesada. Bueno, eso, me parece que eso es necesario, que empecemos a poner en tensión los discursos, a poner en tensión qué leemos, ¿no? Que son cosas del año antes de Cristo, algunas, y las voces y las voces que están habilitadas en las instituciones por una sentencia y yo creo que eso básicamente tiene que ver con con qué es difícil pero lo estamos transformando porque estamos ocupando esos espacios de a poquito. ¿Tu vínculo con la universidad en qué consiste? En un Zoom. En un Zoom. Como todo. Sí, en este momento sí, no, 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 digo, las clases son virtuales, bueno, lo que ya sabemos. Y soy docente también en una universidad que, bueno, nada, damos las clases también por Zoom con un equipo con justamente con Marlen Guayas Sebas Oroastro, compañerazos, compañerazas que estamos ahí en el marco de la diplomatura que nos unió en aquel 2015, ahora somos docentes. ¿De esta diplomatura? ¿En la UNSAM? No, esta es en la Universidad General Sarmiento. Bien. ¿Te gusta ser docente? ¿Lo disfrutás? Me gusta lo presencial y generar este, no me gustan los lugares de poder, así como yo, mi experiencia y bajar línea y buenas tardes, ¿cómo vas? No, me gusta construir conocimiento y eso me gusta hacerlo colectivamente. Por eso no, no, no me gusta ponerme en lugar del saber, me gusta escuchar y que haya un feedback y que podamos ir dialogando y construyendo otros conocimientos que inclusive no están legitimados por las instituciones. a eso me gusta apuntar. Salirte un poco del programa. Exacto. Las escucho más ahora, la otra vez te voy a contar una anécdota. Estábamos dando una capacitación para el Poder Judicial y una persona que estaba tomando la capacitación, un varón, cis, profesional, clase media, eso lo abrigo yo, pero así le pongo el plan, voy marcando más. Me preguntó si mi construcción identitaria, si el hecho de ser tabestis, estaba relacionada con algún abuso en la infancia, en plena capacitación. yo me quedé helado. Bueno, esa, es esa, el mundo que empieza a relacionarte en cuestiones identitarias con, fue medio Mirta Legrán igual, ¿no? Es una cuestión que preguntó de la pedofilia. Claro. Bueno, eso es... Adopción y... y esa persona de los más peligrosos que está en el Poder Judicial, digo, si son esas las preguntas, no me quiero imaginar cuáles serán los veredictos. ¿Le diste a entender que... a luz o no? Yo le dije, si todas las personas, si relacionás el abuso sexual de infantil con las cuestiones de las personas trans, la mayoría de las mujeres se midan trans, porque la mayoría de las mujeres sufrió intrafamiliarmente abusos sexuales. La